Desde el corazón de la diócesis, conectados con Cristo. Hoy domingo hemos escuchado la proclamación del Evangelio según San Mateo, en su capítulo 5, versículos 38 al 48. Lo primero que hace recordar el Evangelio es una frase propia de la cultura mesopotámica, que en sus normas había escrito lo que hoy conocemos como la ley del talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente. En realidad se trataba de una práctica legal para disminuir la cantidad de asesinatos cometidos a causa de la venganza. Este aspecto influyó en la práctica de la venganza dentro de la cultura hebrea, a tal modo que también llegaba a practicarse. Aquí Jesús interviene cambiando esa norma legal que habían recibido como fruto de la influencia mesopotámica cuando el pueblo de Israel estuvo en destierro, es decir, estuvo en el exilio en Babilonia. De ahí que cambie la norma y diga, pero yo les digo, impone una nueva ley, no hagan frente al que los agravia. Es decir, no busquen la venganza, ni siquiera la venganza más mínima. Por eso, si alguien te abofetea, ponle la otra mejilla. Ni siquiera la venganza más mínima al que quiera ponerte pleito porque te quiere quitar la túnica, pues dale la túnica y también el manto. Al quien te quiera como acompañante en el camino de la vida y quiera caminar contigo una milla, acompáñale tú dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rechaces, sino ayuda. Entonces, cambia absolutamente toda la idea de venganza. En efecto, con los hermanos no se puede actuar con la venganza. Con los hermanos se vive y se actúa el amor. Precisamente aquí Jesús recuerda que lo que hace perfecto al hombre es el amor, no la venganza. Porque los enemigos también pueden amar a sus propios amigos. En cambio, a alguien que se le pide amar al enemigo, pues resulta más difícil. La perfección está entonces en el amar, no en la venganza. Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial perfecto. El Padre Dios, en efecto, no tomó venganza contra quienes asesinaron a su propio Hijo en la cruz. Pidamos a Dios entonces la gracia de poder amar y de saber amar. De no guardar en el corazón odio contra nadie. Y de nunca buscar la venganza en ninguna circunstancia. Lo que Jesús nos pide y nos recuerda una y otra vez, es que debemos amar al prójimo como a sí mismo. Que todos ustedes tengan un feliz domingo. Este es un programa desde el Seminario Mayor San Carlos de San Gil.